Atención, desaparece un sumergible con cinco personas a bordo, entre las cuales se encuentran turistas y expertos quienes se disponían a visitar los restos del Titanic. La compañía que opera el sumergible desaparecido dijo en un comunicado que está explorando y movilizando todas las opciones para traer de vuelta a la tripulación a salvo. Ocurrió en el Océano Atlántico y la Guardia Costera de Boston confirmó que se está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate frente a la costa de Terranova. Ocean Gate Expeditions explicó que están centrados en los miembros de la tripulación y en sus familias. Antes de continuar con el video, si te parece relevante la información, no dudes en comentar y regalarnos un like. Pero ¿cómo es este sumergible de la empresa Ocean Gate? Es un sumergible para cinco personas y tiene la capacidad de descender a profundidades de 4.000 metros. Tiene soporte vital de 96 horas para una tripulación de cinco personas. Viaja a tres nudos, eso es, alrededor de 5,5 kilómetros por hora. Además de llevar a turistas y expertos al naufragio del Titanic, se utiliza para estudios e inspecciones del sitio, investigación y recopilación de datos, producción de películas y medios y pruebas de hardware y software en aguas profundas. Está equipado con una plataforma integrada desde la que el sumergible se lanza y a la que regresa antes y después de cada inmersión. Pero ¿a qué profundidad está el Titanic? Pequeños sumergibles ocasionalmente transportan a turistas y expertos que pagan para ver los restos del Titanic, hundido en 1912 y que se encuentra a unos 3.800 metros debajo de la superficie del océano y a unos 600 kilómetros de Terranova, Canadá. Ocean Gate cobra 250 mil dólares por persona para su expedición de 8 días que parte de Canadá para ver el famoso naufragio. Así vamos llegando al final de este video. ¿A qué crees que se deba esta extraña desaparición? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.